Arriba de aquella sierra se miran volar los cuijos Dos hombres están colgados de la ramal de un encino y ni una huella dejó ese maldito asesino Ya pasaron muchos años y casi nadie recuerda Cuando un rico ganadero mató a aquel niño en la sierra por una apuesta de un peso con don Ramiro Cronela El juramento de un niño hay que tenerlo presente El odio crece en la sangre cuando ves morir tu gente y la venganza la llevas siempre clavada en tu mente Madre aquí estoy a tus pies y perdón por Dios te pido Yo vi morir a mi hermano cuando apenas era un niño y el juramento que dice madre mía te lo he cumplido Ya con esta me despido aquí les dejo el morrido El rico cuenta el dinero y el pobre afila el cuchillo y no hay dinero en el mundo que venga a quitarle el filo Música Música Gracias por ver el video.